Como buena colombiana, Caterina Ibargüen se disfrutó de principio a fin el carnaval de Barranquilla. Durante la fiesta nos contó detalles de su vida y sus proyectos. Ahorita me dedico un poco a descansar, de verdad que dediqué mucha vida a entrenar, así que estoy disfrutando de cosas maravillosas que me privaba. Por tener la disciplina para poder competir, así que estamos avanzando, feliz, contento, que es lo mejor que uno puede hacer como ser humano. Como estar en el carnaval, es mi primera vez en el carnaval porque esta era la fecha que preparaba mis competencias. Así que no podía disfrutar de cosas tan simples y tan maravillosas que tenemos en nuestro país. Oye, ¿y la política? Bien, ahí va. Yo creo que es un muy buen camino para seguir aportándole a la juventud de Colombia. Yo quiero seguir trabajando por nuestro país, así que para mí este es un gran campo y vamos a seguir con el objetivo de estar ahí para brindar más oportunidades de seguir creciendo. ¿Pero volverías nuevamente a intentarlo? Sí, lo volvería a intentar. Yo creo que es un proceso de preparación y fue lo que viví. Yo desde el principio no fui campeona olímpica, me tocó hacer un proceso igual que puedo hacer en la política y vamos a seguir con ese gran sueño. Oye, ¿el corazón cómo está? Bien, siempre está bien, con mi familia muy bien, con mi pareja súper bien y feliz. Yo creo que sí es el mejor momento de mi vida. Estoy muy contenta, de verdad que sí. Y aprovecho para decirle a todo Colombia, disfruten, sean felices, vivan, amen. Y dejemos una muy buena huella en nuestros corazones siempre.